saludos saludos mi gente pero intentó todo bien bueno como ha visto un mensajito por ahí diciéndome que yo no presento los gallos pero también hay que presentar la gallina y de verdad también hay que presentar la gallina también bueno pues aquí le dejo la famosa baby de la traba que muchos de mis seguidores del otro canal que tenía la conocen perfectamente bien los hijos de esta gallina hasta ahora todos desde que ella era una pollita tiene como sus tres años cuatro años todo en peleado han peleado en grandes ligas está la famosa va y vieja de la muñeca mía y el gallo y el gallo de don chuvito vela que un amigo lo compró por 20 mil dólares y me lo emprestó a mí el gallo por un mes y recuerdo que a los 10 días vino vino a buscar el gallo hermano de esta de esta gallina le regaló un pollo con dueso a mi papá que ahí se puso el ojo con ese pollo sabía leer y escribir un gallo estoy hablando de un gallo profesional en todo sentido peleando un gallo profesional un gallo profesional y para piso una venta para la capital y sin querer 21 le metió ese gallo también se equivocó el trabero se lo vendió a un muchacho de para allá llamado llamado berto que ese gallo dicho por ahí mismo dicho por el mismo creo que hizo tres peleas en el coliseo bonetti contreras y el trabero de mona el día era quien cuidaba ese gallo es tan bueno un fenómeno un fenómeno que ese gallo todavía tiene que estar padriando le todavía tiene que estar vivo ese gallo hermano del padre y de madre de ésta de ésta gallina de gallina la baby un amigo tenía como ocho meses con ella sí ya por fin está aquí ya en la traba muchos me han preguntado pero y la baby que fuese murió que tú no la mientas no está aquí era que estaba osequeada un amigo apretada un amigo mi compa hubo torre tiene una hija de ésta gallina y del padroto de las seis peleas yo muchas veces le digo a él que si él no saca si él no saca calidad entonces no va a sacar nadie la vida calidad porque yo hay compa le ofrecí fue lo mejor que yo tenía porque una persona que yo lo quiero mucho me ha demostrado que me quiere mucho también y para mí es una persona bien para mí una persona muy bien hombre trabajador y de su familia de su proyecto y hay una que decir y no hay que decir y compa tiene una hija de ésta con el padroto de las seis peleas está en la famosa baby de aquí de la traba todos los hijos de a todos han peleado en grande liga todo y con mucho dinero la buena de pluma es la misma muñeca ahí está reflejada la preciosura con nada mi gente se me cuida mucho por ahí hasta luego un abrazo lo quiero mucho a todos y aquí le va a dejar un mensajito también si llegan a ver este vídeo alguna persona lo que tienen dinero no sé traten de ayudar a la gente pobre que eso es lo único que uno se lleva eso es lo único que uno se lleva si usted en este momento me está viendo este vídeo ahora mismo y en su comunidad o amigo suyo está pasando por situación que no tiene mucho dinero como los hijos tal vez no tienen su lechita y tiene dinero ayúdelo 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 que eso es lo que a papá a dios le gusta vamos a ayudar y señores yo soy un hombre pobre yo una pregunta me dijo por ahí un amigo me dijo danica y por qué no juegas gallo yo le dije no porque lo poco dinero que yo tengo es para yo pagarle mis estudios a mis hijos mantenerme yo y ayudar a la gente pobre de esa gente que que es rico se olvida dijo algunos ricos porque hay unos ricos también que son buenos hay un muchacho de aquí de baní que por primera vez yo voy a conocerlo yo me he hecho una persona de su traba que es un hombre que tiene lo de gracias a dios trabajado que traba lo goido pupo que voy para allá a conocerlo ese es un hombre de verdad que vale oro humilde en todos los sentidos ese es mi hermano yo voy para allá personalmente hacer una visita a mi hermano vamos decir el goido sí porque así que le dice a pupo voy para allá hombre tiene lo de pero ese hombre humildemente hablando de un infeliz si de una gente pobre por ahí hasta yo mismo he pedido varias veces para darle de comer a alguien que no tiene dice presente y es de una vez que se muestra su chipete y va a ir después de una vez ah no eso sí es verdad ah 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 ah